Te dije en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña, 3M que hace el niña, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, rico, rico más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, mami, ¿qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Belén, pero sé De pronto estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Oído, maltrátame Si no hubiera nunca una segunda vez Te dije en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña De esa M que hace el niña, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué, en qué, en qué rico fue, en qué rico fue Tres AM y sigues desnuda en qué cabeza Es que te debo una mesa Mami, tú a la vuelta Piensa en cambiar el listo aunque sea de lesito Soy fanático en el tontoquito, te necesito Cuando allá otra noche de esas Yo te como como princesa O en la cama encima de la mesa Yo te como como princesa Sabe cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo record de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregúntalo, niña ¿Qué sabes qué hace, niña, daddy? ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? La parte Dejándose Take it, love Dímelo, oh Tú me llamas, rica, loser Red is music